Pero en general muy nervioso, muy nervioso. Pues nerviosa, pero bien. Pues bueno, nervioso, es que no de otra forma, así que... Y el primer día que haces el primer examen, los nervios son muy fuertes, son muy grandes. Pues que estén tranquilos, que organicen bien el tiempo, porque en estos exámenes un problema fundamental es el tiempo. Que vengan con agua fresquita y que con ropa cómoda, bueno, es lo normal. Selectividad solamente es papel, como digo yo, un año bien trabajado es garantía de éxito. El 85% de los estudiantes aprueban en primera convocatoria. Por lo tanto, estudio, repaso, lectura comprensiva todos estos días de materias completas, que no estudien ya, ya simplemente que lean, que lean, que lean, que tengan las ideas claras y que pidan ayuda a sus profesores de curso. Que bueno, que está estudiando a tope, que no me da tiempo, que voy a hacer, que me dejo esto, que me dejo lo otro, pero bueno. Que al final son los nervios y luego casi todo el mundo lo saca a la primera y lo saca bien, así que... Sí, sí, vamos, yo este fin de semana he sido aquí de nueve hasta la una, sin parar, y bueno. Pues sí, la verdad es que esta última semana hemos vivido aquí, ha sido nuestra segunda casa prácticamente. Dos semanas, dos semanas, madrugando y todo eso, madrugando. Hombre, bien, bien, pues una semana, bueno, una semana bien, todos los días yendo a la biblioteca y preparándomelo bien, pero bueno.